Hola a todos bienvenidos otra vez a mi canal hoy os voy a hacer un vídeo un poco más técnico os voy a enseñar cómo haceros el contorno y la iluminación de vuestra cara en diferentes formas vale si os interesa seguir viendo lo primero que tienes que saber es cuáles son los puntos de tu cara que quieres contornear y los puntos de tu cara que quieres iluminar contornear con un tono más oscuro dos o tres tonos de tu piel y iluminar con unos polvos pues un poco de shimmer o polvos más claritos que den un poco de luminosidad a esa parte de la cara las partes que generalmente se suelen contornear suelen ser debajo de las mejillas para hacer la cara más delgada más afinada la línea de la mandíbula con la que también haremos la cara más afinada y más alargada contornearemos la parte de la sien que también nos va a hacer que la cara parezca más fina y dependiendo si quieres hacer algún tipo de corrección en la nariz por ejemplo también podríamos contornear los laterales de la nariz para hacer una nariz más fina y en la puntita de la nariz para hacer una nariz más cortita eso son los lo básico luego de ahí habría de diferentes tipos de contorneos o de correcciones y lo que estuviernos haciendo sería un visajismo general con maquillaje de la cara vale puntos de luz los puntos de luz normales o generales que se suelen dar encima de las mejillas esto lo evitaremos si tenemos ya unas mejillas pronunciadas porque no queremos dar más luminosidad a esas mejillas el arco de cupido para hacer que los labios parezcan que tengan más volumen encima de las de las cejas para crear un poco de luminosidad en esta en lo que es en la zona del ojo en el arco de la ceja para lo mismo en el lacrimal también para lo mismo y ya dependiendo si quisiéramos también retocar un poco la nariz por ejemplo si tuvieramos una nariz muy cortita cambiaríamos el punto de luz de donde está a un poco más abajo y de esa forma daríamos una parecería que la nariz es más alarada son los básicos vale para hacer este tipo de correcciones hay varias formas de hacerlas las mías o las que yo sé las que yo conozco son o con polvos polvos de sol polvos renunciadores o polvos iluminadores con bases de maquillaje ya sean en polvo líquidas en stick y también hay una forma de hacerlo con lápices con lápices oscuros o con lápices claros en los polvos los usaremos o los utilizaremos después de la base de maquillaje junto con productos que sean más cremosos o hidratantes si son productos más compactos o en stick en barra los usaremos antes de la base de maquillaje y los lápices también los usaremos después de la base de maquillaje os voy a enseñar en varias formas de contornear en la mitad de mi cara en esta parte derecha voy a contornear con bases de maquillaje o con correctores y en esta parte de mi cara voy a contornear con polvos o con lápices para contornear con bases de maquillaje cogeríamos una base de maquillaje que sea dos o tres tonos más oscura de tu tono natural de base de maquillaje con un pincel sintético normal empezaríamos o buscaríamos la zona que quisiéramos oscurecer en este caso debajo de la mejilla y poco a poco iríamos añadiendo la base oscura en esta zona y la iríamos difuminando muy bien la zona más oscura de este contorneo suele ser la línea del pelo ahora en la línea de la mandíbula haremos lo mismo en la zona de la sien también voy a contornear también la mitad de mi nariz para hacerla un poco más finita y lo voy a hacer con la base y la otra mitad lo haré con los polvos para esto para tener un poco más definición usaremos un pincel más pequeño sintético empezaríamos desde el nacimiento de la ceja pero con muchísimo cuidado porque esta zona de aquí es cuando se contornea es cuando más poco natural queda vale entonces el contorneo real empezaría a partir de la zona del lagrimal pero no nos olvidemos dar un pequeño toque en esta zona de aquí arriba también voy a cambiar la luz del punto de mi nariz o de la punta de mi nariz ahora pasaríamos a la iluminación voy a iluminar con un polvo un corrector perdona un corrector compacto bastante clarito de piel encima de las mejillas podemos hacer dos cosas o varias cosas podemos directamente utilizar un pincel difuminador para ir difuminando a la vez que aplicamos el producto es un producto en crema también o podríamos usar un pincel sintético de corrector y aplicaríamos el producto y luego difuminar y amos podríamos iluminar el arco de la ceja con un corrector o también podríamos iluminar con un que es una sombra de punto de luz cambiamos el reflejo de la punta de la nariz y en el arco de la nariz no sé si lo veis pero yo ya veo diferencia en los lados de la cara la verdad es que se nota bastante y lo veo en una forma muy natural y que se funden muy bien en la piel de contornear e iluminar en el siguiente paso sería poner la base por toda la cara antes de contornear en la zona de polvos una vez que me he puesto la base de maquillaje se siguen viendo las correcciones que he hecho de contornos y de luces y ahora vamos a pasar a la zona de la polvos y vamos a empezar a contornear con unos polvos de sol hay dos formas o dos grandes formas de contornear con polvos una es un poco más general a unas zonas más amplias que simplemente das un poco de tono pelín más oscuro en ciertas zonas y la otra forma sería con un pincel o más pequeño y yendo a la zona específica y tratando oscureciendo zonas muy particulares usar pues este tipo de pinceles de contornear o brochas de contornear que son un poquito más grandecitas son biseladas y son más fáciles porque ya vienen con la forma de la cara pero a mí me gusta usar este tipo de de brochas para poder controlar dónde voy a poner el contorno luego habría otra forma de contornear para puntos más específicos como por ejemplo el contorno yo de la nariz y podrías usar estos dos tipos de pinceles por ejemplo son dos pinceles de sombras pero te van a dar un poquito más de libertad o de precisión a la hora de contornear voy a usar este para iluminar hay varias formas o varios productos que con los que puedes iluminar por ejemplo pues en polvo en líquido en crema un montón de cosas este es el polvo que yo uso para iluminar son unos polvos simplemente matificantes bastante claritos entonces iluminan muy bien otros tipos de iluminadores pueden ser estos líquidos de son simplemente iluminadores tienen un poco más de shimmer o sea son más brillantitos luego no sé por ejemplo como el el high beam de benefit o ese estilo de iluminadores yo prefiero iluminar de una forma matificada más general en las zonas donde quiero iluminar y luego por ejemplo añado un par de gotitas un par de puntitos de iluminación encima de las mejillas que tengan un poco más de shimmer o brillito vale voy a usar este pincel o brocha de duo fibra que es bastante específica para highlight pero me gusta mucho porque no coge demasiado producto entonces puedes poco a poco ir incrementando el punto o la iluminación que tú quieras dar el contorneo y la iluminación en polvo lo haríamos después de base y después de corrector vale esta sería la forma de iluminar y contornear muy natural es una forma ahora podrías añadir productos de iluminar en zonas muy específicas que tuvieran algún producto que te gustase pero esto lo veo como es la base o la forma más natural de contornear y de iluminar como haríamos con los pinceles pues con los lápices pues cogeríamos tonos marroncitos claritos y haríamos lo mismo que hemos hecho con pues el pincel de sombras haríamos una línea muy suavecita donde quisiéramos contornear e iríamos trabajándola tarda más tiempo pero también es más precisa y más intenso el contorneo vale bueno así sería sería una forma muy natural de contornear y de iluminar ya sea con bases de diferentes tonos de base de maquillaje correctores o con productos en polvo o incluso lápices bueno pues espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en la próxima hasta luego y y Gracias por ver el video.